Y tan igual como sus compañeros, logramos muchas cosas. Al igual que yo, como todos juntos, el grupo, apoyábamos a esta personita. Y entonces, llegamos a fijar ilusiones. ¿Ilusiones por qué? Porque de pronto, cuando empezó a adquirir conocimientos, ella decía, no puedo, nunca voy a ser buena. Yo le decía, sí, sí, claro que sí. Y todos le decíamos, incluso a veces hacíamos comparaciones de unas fotografías con un alumno normal, entre comillas, y con ella que le decíamos, mira, yo le decía por secretito, mira, son más bonitas que las de, son más bonitas las tuyas, las fotografías, que las del otro compañero. ¿Por qué? Porque ella le ponía mucho empeño. Puse el globo blanco adentro del amarillo en este caso, y el amarillo dentro del blanco. No sé cuál utilizar, utilicé eso porque se veía más simpático. Pero pues es lo mismo, ¿no? Por eso lo tengo en la mano. No sé quién aprende más o quién aprende menos. El caso es de que en una relación con el docente y con un alumno nos podemos encontrar precisamente la oportunidad de convivir, de depender uno de otro y de aprender muchísimo, sobre todo en cuanto a tener confianza, creatividad y productividad. Sí, nosotros aquí estamos representando una discapacidad motora, en la que anteriormente él, digamos, tenía toda su movilidad, debido a un accidente, tiene problemas en columna, y por lo tanto se frustra por no tener la capacidad de revisar las actividades que antes llevaba a cabo. Teniendo interés uno puede lograr cualquier cosa, y se rompe cualquiera de las barreras. Entonces pareciera que la barrera más importante fuera la del desinterés. Por eso nosotros pusimos un camino como si fuera este, el camino hacia nuestra meta, bastante endeble, como se puede ver, roto por algunas partes, y que le están tratando de romper otras barreras. Entonces, cualquiera que sea, pusimos como ejemplo la economía y la salud, porque fueron las primeras que vinieron a la mente, pero esas tratan de romper la barrera del interés, como representando que todas las barreras son importantes para que no se cumplan los objetivos, pero rompiéndose esas, no se llega al camino de nuestros objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pensamos que la primera barrera que nos enfrentamos física es el no poder desenvolvernos nosotros mismos, siempre vamos a estar atrapados en lo que va a ser la misma sociedad porque a veces no nos aceptan, a veces necesitamos ayuda como discapacitados y no nos las brindan. Por lo tanto, caemos a lo que son las barreras mentales porque tenemos miedo, tenemos temor, nos da desesperación y el rechazo, lo que siempre vamos a tener de la sociedad. Cuando encontramos una mano amiga, en este caso nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, bueno, pues vamos a poder salir adelante y superar todas esas barreras mentales. Y por lo tanto, vamos a tener más tranquilidad, más relajación, sentimos más seguridad mi coraje para salir adelante y el entusiasmo que nos va a permitir llegar a la meta. ¡Muy gracias! Imaginemos una tienda muy distinta a las que existen. Vienes por amistad y me das una sonrisa. Yo seré la tendera y ustedes me tienen que convencer del trueque. ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy dopos delとamiento! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! No, 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 no. Bueno, yo quiero seguridad y te voy a dar los problemas. Pero porque yo creo que a alguien sí le haría falta los problemas, porque con los problemas aprendemos a ser más humanos. Alguien siempre sin problemas no creo que alguien sea feliz porque aprende uno de ahí. No, 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 no. ¡Miradios, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No como héroes ni como víctimas, sino como gente, gente. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Son los que menos faltan, son muy responsables. Considero que comprenden bien el concepto de lo que es la computación. Él es José. Él estuvo 19 años en silla de ruedas. Realmente se atrevió a subir, a caminar y a subir las escaleras desde que entró al SECATI. Y ellos han demostrado, bueno, a mí en lo particular me han demostrado que son las personas más normales del mundo. Creo que los anormales somos la gente que tenemos toda la capacidad para aprender. Y ahorita en este taller yo siento que... Él es laya.